¡Cantela! ¿Y dónde está la señorita? ¡Cantela! ¡Y eso! ¡Vámonos con este héroe rico! ¡Al estilo de la acordeona del señor Masoliborio! ¡Y su sensación musical! ¡Dice! ¡Cantela! ¡Cantela! ¡Vámonos con este héroe rico! ¡Cantela! 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 ¡Dice! ¡Cantela! A ver esa vuelta, esa ruedita, esa ruedita, yo quiero ver Que quiere, que quiere la rueda, que quiere, que quiere esa rueda, que quiere, que quiere la rueda, que quiere, que quiere la rueda Vámonos con alto tema porque eso ya se puso calentito y sabroso, claro que sí, arriba la costa chica El guerrero en Oaxaca, vámonos rapidito, algo rico y sabroso al estilo de sensación musical Porque la bola es para reposar Porque la bola es para reposar Porque la bola es para reposar 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 ¡Suscríbete al canal!